Chicos pues aquí traigo lo que vendría siendo el especial un gag Hoy soy mi silla gamer Chicos les voy a mostrar lo que vendría siendo, perdón por la mala calidad de video Si ven esa rayita negra es porque tiene un fallo en la computadora Así que chicos miren somos mil suscriptores Cosa que yo nunca creí lograr La verdad les agradezco y miren acá tengo la página de mi canal Aquí estoy viendo acá que está, como está Chicos yo les quiero agradecer muchísimo por todo esto Mil suscriptores somos mil seis en este momento Yo no tengo palabras Yo les quiero agradecer por los mil suscriptores Espero que seamos más Y bueno chicos ya me ves Ya, 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 ya vamos con el video, ¿no? Ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.